Hola gente, mi nombre es René Paredes, alumno de la Universidad de Carabanchel, de Segundo Ero Superior, de Siglo Formativo de Finicia Energética y Energía Solar Térmica. Bueno, en este caso haré una certificación energética de la biblioteca pública de Carabanchel, Luis Rosales, a continuación abriremos nuestro programa C3X, para abrir nuestro programa C3X le daremos doble clic, y una vez dado doble clic se nos carga esta pantalla que nos abre tres apartados, en este caso nos dirigiremos a la primer apartada de gran terciario. Una vez ya cargado nuestro archivo, se nos abre este apartado que está en blanco, en este caso yo ya abrí el mío, lo tengo ya hecho con antelación, bueno en este caso yo abrí el mío que lo tengo aquí al lado, vale, en este caso como os mencioné, es sobre la biblioteca Luis Rosales, que está ubicado en Carabanchel. A continuación empezaremos por los datos administrativos, en este caso empezaremos por la actualización, identificación del edificio y datos del cliente, en este caso estos datos saco de la página web de la biblioteca. En este caso como podemos ver aquí, estos datos los saco de la biblioteca, vale, en este caso estos datos los he cogido y los he pegado, en este caso no puedo sacar la red FSC Atrastral, en este punto, en este caso me he dirigido a la página web de Carabanchel, que explicaré a continuación. Vale, yo una vez buscada la página web de Carabanchel, se nos abre esta página inicial, le damos aquí al mapa, la ubicación Madrid, vale, y se nos abre un buscador de inmuebles, como vemos aquí. En este caso ya he rellenado este apartado, vale, y me abre directamente este mapa de aquí. En este caso nuestra ubicación es esta de aquí, como vemos aquí, y nos abre este apartado, información de parcelas y inmuebles, vale, y en este caso lo dirigiremos aquí, y nos abre un PDF, como vemos a continuación. En este caso cuando no me refiero a Catrastral nos dirigiremos a este punto, lo copiaremos en nuestro programa C3X, y pegaremos en el apartado de la red FSC Atrastral. En este apartado empezamos a hablar sobre los datos del técnico y certificador. Estos datos pondremos aquí en mi nombre, vale, y aquí con unos datos complementarios, que se tendrán en cuenta cuando entreguemos nuestro certificado. En este caso empezaremos a hablar sobre los datos generales. Empezaremos hablando sobre la normativa vigente. En este caso yo he buscado en internet y encontré al estudio que preparó el proyecto de la biblioteca. En este caso nos habla sobre que el año 2005 hasta el 2009 fue el proyecto, vale, y bueno, en este caso este proyecto se tendría en cuenta las normativas de esos años. En este caso yo he puesto la normativa CTE 2006, vale, y cuando hablamos año de construcción, vale, en este caso he cogido la referencia de la sede del Catrastro que nos habla aquí, vale, lo vemos aquí, 2010 y lo ponemos en nuestro programa del C3X. Y cuando hablamos de tipo de edificio, que es un edificio completo, como podemos ver aquí, vale, o también lo visualicemos a través de Google Maps, vale, que es un edificio completamente, como vemos aquí, a ver, vale, lo podemos ver aquí, que es un edificio completamente por una biblioteca, que son de cuatro plantas, como podemos ver aquí, vale, pues bueno, continuamos con nuestro programa C3X. El perfil de uso, vale, yo le he puesto que es un perfil de uso de 12 horas de intensidad media. En este caso yo le he sacado este dato de la página web de la biblioteca, vale, aquí podemos ver de lunes a viernes que son de 9 de la mañana hasta 9 de la noche, vale, y después tenemos otro horario diferente de fin de semana y festivos que son de 11 a 7 de la tarde. Es una media de 12 horas de apertura que tiene la biblioteca, no tiene en cuenta las épocas de exámenes, vale, pero bueno, es más o menos una 12 horas de apertura que tiene, vale, y una intensidad media. Y cuando hablamos de provincia y ciudadano, que es Madrid, y lo que ya también es Madrid, ya obtienes tus datos y ya la zona climática se nos pone automáticamente. A continuación, vamos a empezar a hablar sobre la definición del edificio. En primer apartado tenemos la superficie del útil habitable, vale, en este caso puedes sacar esta información de dos partes diferentes, una seguida a través de la página web del cadastro, vale, igual como es la referencia cadastral, vale, en este apartado nos dijeremos aquí la superficie construida, vale, y la otra parte que también tiene la información es a través de la página de la Cone Madrid, como podemos ver aquí, vale, en este caso aquí nos habla en la parte de aquí, que son de 4.828 metros cuadrados que tiene superficie útil en nuestra biblioteca. Pero bueno, con este dato lo pegaremos en nuestra programación. Y cuando hablamos de altura libre de planta, que son de 3 metros y medio. Y aquí cuando hablamos número de plantas habitables, son de 4, vale, a continuación nos pondré una imagen para que podamos visualizar las 4 plantas. Después de haber visto las imágenes nos dijimos ahora sobre la ventilación del inmueble, que son 0.8 relaciones hora, después de la demanda diaria de SS, que son 2 litros al día, y este dato lo sacado a través del código técnico, el H4, que a continuación visualizaremos, vale. Pues bueno, en este caso me dirige a la página web del código técnico, vale, nos dirigimos al apartado de ahorro de energía, le damos click, y nos abre un PDF, vale, y nos dirigimos al apartado H4, vale, iremos bajando, y en el apartado, iremos al apartado de índice, vale, para buscar la página que es, pero antes de llegar al apartado H4, hay unos apartados nuevos, como todos sabemos que el código técnico tiene una reforma, una mejora, vale, y en este apartado no habla sobre la, el apartado F, el anejo F, habla sobre la demanda de referencia de SS, que es la página 46, en este caso tendremos en cuenta, este apartado, vale, página 46, como podemos ver aquí, y en este caso buscaremos, eh, nuestra biblioteca, vale, y como no tener un apartado específico sobre bibliotecas, tendremos de referencia sobre oficinas, que son 2 litros día por persona, vale, en este caso lo podemos poner en nuestro C3X, vale, lo pegaremos como referencia, en este caso va a ser un método aproximado, para calcular nuestra demanda de SS, vale, en este caso yo me he hecho una hoja de Excel, como vemos a continuación, en este caso nuestra tabla se nos divide en 3, en 6 partes, perdón, en primer parte la referencia, donde sacamos los datos, el área, la ocupación, la ocupación total, el consumo, y el litros día, vale, por persona, en este caso, este dato lo he sacado de la página web de la Cueva de Madrid, vale, como lo enseñé al comienzo, que ha sido de la parte de aquí, vale, la, el área, vale, la superficie útil, son de 4.828 metros cuadrados, lo copio en mi hoja de Excel, vale, y después la ocupación por metros cuadrados, lo he sacado del código técnico, vale, ya una vez abierto el DHE, vale, lo dejamos en el apartado F, vale, y lo vamos a apartado de demanda, vale, en este caso, como cogemos de referencia de oficinas, pues cogeremos 2 litros día por persona, y copiaremos en nuestro apartado, vale, y aquí es una, una ocupación total, y después con este dato, lo hemos multiplicado por consumo diario, vale, por persona, nos da un aproximado de 4.828 litros día por persona, y aquí después he cogido como referencia, la cerca de rastro, vale, vale, en este caso me dio la parte de construcción, y eso es la parte de cultural, vale, toda la superficie, y la suma de esto me da, un aproximado de, 4.484 metros cuadrados, vale, como el apartado del código técnico, como he visto antes, que son dos personas por metro cuadrado, y esto lo he hecho, esta operación de aquí, me da, 2.242 metros cuadrados, por persona, y aquí después de resultados, lo he multiplicado por consumo, y me da un consumo diario, por persona, de 4.484, en este caso, va a ser como otro tipo de cálculo, para calcular nuestra demanda de ACS, vale, en este caso la he referenciado a la página, la Comunidad de Madrid, vale, en este caso, vemos aquí, que son 307 puestos, más 45, lo he sumado, y más o menos se aproxima a unas, 20 personas que trabajan, vale, y me da este resultado de, 400 personas, aproximadamente, y como sabemos que nuestro consumo, son de 2 litros días por persona, pues en este caso, lo he multiplicado, me da un consumo de 800, en este caso, pasaremos al apartado de registro de bibliotecas, vale, he medido la página de aquí, vale, he medido el apartado de instalaciones y servicios, y como vemos que cada, cada sala tiene una capacidad, vale, en este caso, yo he sumado todas las capacidades, ponemos aquí, y este caso, como he dicho antes, que va a ser unos 20 personas que trabajan en la biblioteca, ponemos una aproximada de 580 personas, y como he mencionado antes, que son 2 litros por persona, día, el sumado me da un consumo de 1,660, vale, es una aproximación que yo he hecho, en este caso, pasaremos al apartado del C3X, pasaremos a hablar sobre la masa de las particiones internas, en este caso, yo he puesto que es una masa media, vale, aquí podemos ver el apartado de imágenes y planos de situación, en este caso, vemos aquí una imagen, que pondré a continuación para que se especifique mejor, vale, en este caso, empezaremos a hablar sobre la media térmica, vale, y antes de empezar a parametrizar, he ido a la página web de Google Maps, a tomar las siguientes medidas, en este caso, le damos aquí, botón derecho, vale, y da una apartada de medir distancia, vale, como vemos aquí, es una aproximación, vale, en una aproximación, como este otro copiaremos en nuestra hoja de Excel, vale, y pues bueno, ha sido por cada fachada, tomando, tomando las medidas, vale, y aquí podemos ver el resultado final, fachada norte son 36 metros, fachada sur 43 metros, fachada este 34, fachada oeste 48, fachada, la altura del edificio son 18 metros, y la altura de plantas son 3 metros y medio, vale, y se nos puede ir a 4, contando nuestro forjado, vale, pero bueno, ya teniendo estos datos, pasaremos a parametrizar nuestro C3X, en este caso, ya he tenido las medidas, pasaremos a parametrizar nuestro programa C3X, en este caso, empezaremos por la parte de cubiertas, vale, este dato lo he denominado cubierta, tiene una superficie de 6.034 metros cuadrados, vale, en este caso, este dato lo he sacado de la página web del cadastro, vale, y lo he copiado en nuestro programa C3X, en este caso, pasaremos al apartado de, patrón de sombras, en este apartado no tenemos sombras, como podemos ver a través de Google Maps, vale, y pues bueno, pasaremos al apartado de propiedades, térmicas, y en este caso yo, estimadas, clase de cubiertas, cuesta inclinada, y tipo forjado unidireccional, vale, como he visto anterior, vale, en este caso, al no tener los datos suficientes para parametrizar, no he marcado el apartado de aislamiento térmico, vale, en este caso, pasaremos a hablar sobre el suelo con terreno, vale, tiene una superficie de 6.034 metros cuadrados, una profundidad menor o igual a 0.5 metros, vale, y pasaremos al apartado de propiedades térmicas, en este caso, pasaremos a hablar de perímetro, que, vale, en este caso, yo he parametrizado que es sobre la superficie útil, que son de 4.828 metros, vale, igual como antes mencionado, no tener la suficiente información de aislamiento, pues no lo he marcado, vale, y aquí pasaremos a hablar sobre el suelo con tanto con el aire, vale, en este caso, he empezado por el apartado de dimensiones, una superficie de 6.034 metros cuadrados, la propiedades térmicas son estimadas, el tipo de fojado es un tipo de losa, vale, y como antes mencionado, no tengo la suficiente información de aislamiento térmico. En este caso, empezamos a hablar sobre el muro sur, vale, que está con todo con el terreno, vale, está la longitud, que son de 43 metros, y la altura de la planta son 3 metros y medio, vale, en una superficie de 150 metros cuadrados, vale, y las propiedades térmicas yo las he dejado por defecto, vale, porque si vamos a el apartado de estimadas, al no saber la superficie, vale, exacta de que está enterrada, pues no puedo, vale, ponerlo con certeza, vale, pues en este caso lo dejamos por defecto. En este caso, antes de empezar a parametrizar los muros de fachadas, pondré unos videos para que nos hagamos una idea de, de que tan fue compuesta nuestra, de nuestra construcción, vale, que si tipo de material, cuántos huecos los escenarios tenga, vale, pues bueno, visualicemos los videos, y después continuamos con nuestra parametrización. Aquí, como se está viendo la fachada norte, en la tercera planta, como vemos aquí, tiene un escenario, segunda planta, planta primera, y la planta sótano, que podemos ver aquí, que tienes un lucenario, y a continuación os enseñaré. Y conjuntamente, en la parte de la cubierta, tenemos otro lucenario, como podemos ver aquí. En este caso, lo encontramos en la fachada este, como podemos ver, la primera planta tiene un lucenario, en la segunda, tiene unos pequeños lucenarios también, en la parte tercera, tiene un lucenario, y en la parte de la cubierta, también tiene unos pequeños lucenarios, vale, y en la planta sótano, como podemos ver, la parte ahí donde pasa la señora, justamente, tiene unos huecos, vale, que contaremos en nuestro programa C3X. En este caso, nos encontramos en la fachada sur, como os puedo ver, aquí, que tenemos la ubicada, un hueco lucenario, conjuntamente con la puerta, que está ahí, en la segunda planta, tenemos un lucenario, en la tercera planta, no contamos, por eso si cortamos, en la parte de la cubierta, como vemos en la parte de arriba, unos lucenarios, que de aquí, usualmente, no se puede localizar, y justamente, en la parte izquierda, como vemos ahí, tenemos otros lucenarios, en la segunda planta, y conjuntamente, en la tercera. En este caso, estamos visualizando, en la planta oeste, como podemos ver, en la planta menos uno, no cuenta con ningún lucenario, en la planta uno, si cuenta con los lucenarios, conjuntamente con la planta dos, como podemos ver si tiene un lucenario, en la planta tres, no cuenta, pero con la parte de la cubierta, si cuenta con los lucenarios, como podemos visualizar ahí. Después de haber visto los videos, empezamos a parametrizar, nuestro programa C3X, en este caso, optaremos por la facha norte, con un hombre de muro de facha norte, con una superficie de 648 metros, con una longitud de 36, sin altura de 18, entonces, la altura total de edificio, con una radiación norte, con un patrón de sombra, en este caso, no cuenta con sombras, y con una propiedad térmica conocidas, vale, en este caso, he ido al apartado de librería de cerramientos, me creo uno propio, lo vemos aquí, vale, ya me lo he creado, y lo he cargado en nuestro proyecto, y guardo el cerramiento. o bueno, en este apartado, también tenemos, tenemos, un hueco lucenario, como hemos visto en el video, vale, en este caso, lo he puesto, hueco lucenario norte, este es el cerramiento, asociado con el muro de fachada norte, con una longitud de 20 metros, con una altura de 16, vale, o sea que son 3 metros y medio por cada planta, y sin contar el forjado, vale, en este caso, he puesto por 1, vale, un multiplicador, una superficie de 320 metros cuadrados, y un porcentaje de marco de 20%, y una permeabilidad de hueco estanco, una absorción del marco, vale, de 0,75, con dispositivo, en este caso, 50 con dispositivo de protección solar, vale, y es un, un voladizo, vale, que ya le hemos definido, y le damos a aceptar, vale, y a continuación, metemos la imagen, y en este caso, nos encontramos con un patrón de sombras, y no tenemos una doble ventana, en propiedades térmicas, le he puesto, estimadas, un tipo de vidrio doble, tipo de marco metálico, sin rotura térmica, vale, y pues bueno, le damos a añadir, y bueno, y así hemos ido por cada fachada, como podemos ver, como podemos ver, a continuación, vale, aquí vamos a la fachada sur, como podemos ver aquí, que cuenta, con un hueco, también un hueco lucenario, vale, como la fachada, este, también cuenta con un hueco lucenario, y en este caso, en la fachada oeste, como visto en el video, cuenta con un hueco lucenario, pero no conozco, no conozco las medidas, de ese hueco lucenario, así que no puedo, parametrizar ese dato, vale, y después de haber, parametrizar nuestro hueco lucenario, conjunto con el muro, vale, pasaremos a hablar sobre, los puentes térmicos, bueno, en este caso, yo he supuesto, que tiene un pilar integrado, en fachada, con torno de hueco, vale, ese, o sea, que es el, los huecos lucenarios, en este caso, no cuenta con persianas, vale, encuentro con fachada, con forjado, fachada con cubierto, y en este caso, también es supuesto, que tiene con soledad, vale, y este caso, también se nos olvidaba marcar, que tiene, la primera planta, que justamente, donde se entra a la entrada, esa planta, está en el aire, vale, lo marcaríamos, y le damos a cargar, en este caso, le damos a cargar, los puentes térmicos, tenemos por defecto, o con las siguientes, las siguientes opciones, que nos da el programa, o cuando le damos a aceptar, y bueno, en este caso, pasaremos ahora, sobre las partes, de las instalaciones, en este caso, tenemos un equipo de SS, donde bomba calor y frío, vale, el aire primario, iluminación, ventilador de fan coil, y bombas primarias, pues en este caso, empezaremos, por el equipo de SS, como pueden ver aquí, le damos aquí, vale, el nombre del equipo, será un equipo SS, tipo de generador, efecto Joule, tipo de combustible, intensidad, la superficie, que tiene que cubrir, vale, son de 4828 metros cuadrados, un porcentaje del 100%, un rendimiento estacional, según instalación, y un rendimiento nominal, del 100%, pasaremos, la bomba de calor 1, y bomba de calor 2, o sea, que es lo mismo, pero que una bomba de calor, cubrirá una parte, más que la otra, vale, en este caso, empezaremos por la 1, vale, nombre de bomba de calor 1, calefacción, tipo de generador, bomba de calor, tipo de combustible, electricidad, la superficie, que tiene que cubrir, esta bomba de calor, tendrá que ser, de 4.321 metros cuadrados, y un porcentaje, del 90% aproximadamente, vale, en este caso, tenemos un rendimiento, extracional, según instalación, y al igual del equipo, como sabemos, que nuestra instalación, empezó desde el 2005, y en lo que va hasta el 2010, pues ponemos entre, entre esta opción, de 1994 y 2013, vale, por lo que más o menos, se nos aproxima, un rendimiento nominal, de 250%, y como vemos aquí, otro apartado, pues si sabemos, esos datos con, con certeza, pues le damos, en este caso, pues le damos ahí, más o menos podemos, saber que, son fiables, en este caso, vamos a hablar de la bomba de calor, de refrigeración, tenemos, un tipo de generador, máquina frigorífica, tiempo combustible, en la intensidad, una superficie, que hay que cubrir, son de 4.432 metros cuadrados, porcentaje, el del 92% aproximadamente, y tenemos, un rendimiento estacional, según estimado, por la instalación, vale, y como os menciono antes, que según, según esta instalación, es del 2005 hasta el 2010, pues estará, entre el 1994 hasta el 2013, vale, un rendimiento nominal, del 100%, y esta característica, de bomba de calor, será aire, agua, vale, y aquí podemos, dar aquí un clic, si sabemos que existen, varios generadores escalonados, y si sabemos los datos siguientes, pues los rellenamos, en este caso, como la parte 2, de refrigeración, y de calefacción, pues son la complementación, de la parte 1, en este caso, yo me he referido, a la parte 2, de la complementación, vale, que cobra más o menos, un 8%, vale, de superficie, que sería una superficie, de 395 metros cuadrados, vale, eso es una sala específica, que yo puedo visualizar ese día, que es como, donde están los nuestros servidores, de la biblioteca, vale, pues bueno, pasaremos a la parte de iluminación, el nombre sería, iluminación, zona objetivo, sería, edificio objeto, superficie de 4,828 metros cuadrados, una, un sistema de control de iluminación, lo que yo visualicé, sería cuando visitas la biblioteca, vale, y aquí, la eficiencia energética sería, actividad, administrativo en general, porque va a ser, completamente del edificio, vale, y, y definir características, puede ser, calefacción, conocida, conocida, como podemos ver aquí, que tenemos potencia instalada, y la iluminación media horizontal, o puede ser a través de estimado, como va a ver, tipo de equipo, puede ser incandescentes, eflurecentes, sodio blanco, vapor, vale, como vemos aquí las diferentes opciones, en este caso yo pondré, conocido, vale, y esta instalación, sería de, 120.400 vatios, y una aproximación de, en interluxes, que tendría nuestra, nuestra instalación, y este dato, yo, yo sería construir la biblioteca, o sea una aplicación del móvil, para medir, un aproximado de, luxes que tendríamos, vale, y a continuación lo veremos, en este caso, nos ubicamos una de las plantas, en este caso, usare un programa del móvil, para tomar los luxes, de la biblioteca, como referencia, para utilizar después, en nuestro programa C3X, y dejaremos, más o menos, un minuto, de referencia, a ver que, que datos nos da, a continuación, a continuación, a continuación, a continuación, en este caso, pesamos la subrayera y primario, nombre, y primario, características, caudal de ventilación, son 8.190 metros, cúbicos, hora, en este caso, lo que puedo observar, no tiene un recupero de calor, o sea que no podemos, obtener ese dato, y pesamos la subrayera, sobre los ventiladores, fanco, y calefacción, vale, en este caso, he puesto un nombre, como mencioné antes, característica, tipo de ventilador, ventilador de calor constante, servicio, calefacción, vale, tenemos un consumo energético anual, el consumo energético, ha sido estimado, vale, o podemos dar la opción, como sabemos, conocido, vale, pues bueno, en este caso, sería estimado, vale, sería una potencia eléctrica, de 2 kilovatios, y un número de horas, de demanda, sería de, de, de funcionamiento, de nuestra biblioteca, más o menos, yo he estimado, que sería de, 1199 horas, vale, y aquí nos sale, un consumo energético anual, de, 2399 kilovatios, en este caso, podemos dar aquí, que se iba a funcionar, después que nos esté dándose uso, pues lo he dado que no, vale, y bueno, aquí pasaremos al fanco, de refrigeración, en este caso, hablaremos sobre, el tipo de ventilador, ventilador, ventilador constante, servicio de refrigeración, un consumo energético estimado, una potencia eléctrica, de 2 kilovatios, y tendrá un uso, 1497 horas, vale, aquí tenemos un consumo, de 2994 kilovatios, y en este caso, no estará, no va a estar funcionando, cuando no haya nadie, o cuando no se existe, o cuando haya demanda, vale, en este caso, va a ser el ventilador, de aire primario, vale, un tipo de ventilador, ventilador de coca constante, servicio de calefacción, un consumo energético, estimado, una potencia, de 2 kilovatios, un número de horas de demanda, serán de 3.548 horas, vale, y un consumo energético, de 7.096 kilovatios, y en este caso, no va a estar funcionando, cuando no haya demanda térmica, vale, en este caso, empezamos a hablar sobre, las bombas, primarias, de calefacción, vale, en este caso, sería tipo de bomba, de constante, servicio de calefacción, consumo energético, sería estimado, potencia eléctrica, un kilovatio, y un número de horas, sería 1.199 horas, vale, un consumo energético, de 1.199 kilovatios, y en este caso, no va a estar funcionando, cuando no haya demanda térmica, al igual que la bomba, de refrigeración, como vemos aquí, tipo de bomba, todo el constante, servicio de refrigeración, consumo energético estimado, potencia eléctrica, un kilovatio, y número de horas, de 1.497 horas, y un consumo energético, de 1.497 kilovatios, y no va a estar funcionando, cuando no haya demanda térmica, bomba secundaria, de calefacción, vale, tenemos tipo de bomba, caudal constante, servicio de calefacción, consumo energético estimado, número de horas de demanda, sería 1.199 horas, un consumo energético, de 7.096 kilovatios, en este caso, hemos dicho que sí, que está funcionando, cuando no haya demanda térmica, vale, y duración, de temporada de calefacción, sería de 3.548 horas, y una fracción potencia, durante no demanda, de 1, vale, y pasaremos a hablar, sobre las bombas, de refrigeración, tipo de bombas, constante, servicio de refrigeración, consumo energético estimado, potencia eléctrica, 2 kilovatios, número de horas, 400.427 horas, consumo energético de 7.096 kilovatios, y funcionando, cuando la bomba no haya demanda, en este caso, va a hacer sí, vale, duración, temporada de refrigeración, sería de 3.548 horas, y una fracción potencia, durante no demanda, de 1, vale, y pues bueno, en este caso, ya he obtenido, nuestra parte de instalación, vamos a clasificar proyecto, en este caso, tenemos una letra C, vale, no es una mala letra, vale, en este caso, podemos poner, tipo de mejora, le damos aquí, y nos carga ya, nuestra mejora, ya está hecho antes, en este caso, ya tenemos aquí, un tipo de mejora aquí, vale, mejor iluminación, más congeneración, más aislamiento, por el exterior, vale, y según hemos definido, como es tan tipo de mejora, alcanzaríamos la letra B, vale, y según, según las cosas que queramos mejorando, podemos alcanzar la letra A, pero bueno, en este caso, yo creo que es un tipo de mejora, que está muy bien, vale, como nosotros ya sabemos que, aunque es una obra nueva, dentro de lo que cabe, fue hace 10 años aproximadamente, fue construida, de la fecha actual, y pues bueno, se puede mejorar, hay instalaciones nuevas, o equipos mejores, que te dan mejor rendimiento, que hace 10 años atrás, pues bueno, este es mi proyecto, de la Boteca Lourdes Rosales, espero que ya haya ayudado, un saludo, y ya sabéis, cualquier comentario, déjalos abajo, gracias, un saludo, buenas noches, gracias, 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 Gracias.